A cuatro años de su implementación, entidades sociales presentaron un informe con los resultados del Acuerdo de Seguridad Nacional y Justicia. En 2009, los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial firmaron el Acuerdo para el Avance de Seguridad Nacional y Justicia, donde se comprometieron a tomar acciones para mejorar la seguridad y justicia en el país. A cuatro años de la firma, el Instituto de Estudios Comparados resaltó algunos avances. Creemos que hubieron avances importantes, la ley del régimen penitenciario a implementar su reglamento, la policía de investigación criminal, que actualmente se ha aprobado. Todos estos creemos que son avances que estaban comprometidos dentro del Acuerdo Nacional de Seguridad y Justicia. No obstante, consideran que aún existen compromisos pendientes por cumplir. La reforma policial, temas como el tema de la reforma o la creación de políticas penitenciarias, el tema de dotar de más recursos al sistema judicial, son temas que no se han tocado o son temas que están ahí pendientes siempre, o que siempre están en el tintero, o siempre tienen una respuesta de que ya mero lo vamos a hacer, pero nunca se concreta. El Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y Justicia en el país establece la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, que separa el trabajo operativo y administrativo del Ministerio de Gobernación, además del trabajo en el organismo legislativo para la aprobación de leyes orientadas a fortalecer la seguridad y justicia en el país. ¡Gracias!